Y los heridos en este ataque armado fueron llevados hasta el Hospital San Rafael en Santa Tecla. Ahí se encuentra nuestro compañero Ernesto Cornejo, quien nos amplía los detalles. Te escuchamos Ernesto, ¿cuál es el estado de los lesionados actualmente adelante? Así es compañeros, a esta hora me encuentro ubicado en el Hospital San Rafael, esto acá en Santa Tecla. Y es que hasta este lugar fueron trasladadas las personas que resultaron lesionadas en este ataque armado. Entre las víctimas está un menor de tan solo 12 años de edad, que resultó con al menos tres impactos de bala en su cuerpo. Escuchemos parte de las declaraciones porque logramos conversar con una de sus familiares y esto fue lo que nos dijo. Veníamos tranquilos cuando de repente se oyó la ráfaga de disparo. Nosotros los agachamos, no vimos quiénes fueron ni nada, nosotros solo los agachamos, eso fue todo. De ahí cuando vimos a Binabé, me dijo mi primito que él estaba herido también. Entonces, y ya cuando vimos que el motorista y otro muchacho que estaba ahí, solo ellos tres fueron los lesionados. ¿Y se subieron al autobús? No, 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 si ellos no se subieron al autobús y de fuera fue que dispararon, ellos no se han subido al autobús. ¿Cuántos impactos de bala en su cuerpo? Mi primo tiene uno en el pecho, uno en la mano y el otro en el codo izquierdo, son como tres. Y en la mochila que estaba como impactado. Ellos piden que las autoridades investiguen este hecho y que los responsables paguen con todo el peso de la ley. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener pendiente del desarrollo de esta situación y qué dicen las autoridades en torno a este nuevo hecho de violencia. Con esta información, regreso la señal hasta los estudios principales. Bien, Ernesto, muchas gracias por tu informe y vamos a estar pendientes de cuál es el estado de las víctimas. Gracias.